Música Muy buenas a todos chicos Soy RevengeKiller Y hoy os traigo un video que espero que os guste Porque es algo que me gustaría ver en otros canales La verdad Y son combates por puntos Mientras se juegan, vale Es decir, los voy a grabar en directo Entre comillas, mientras los juego Mientras los combato Para que veáis el por qué hago las cosas El cómo pienso los movimientos Y qué pienso del rival, vale Si os gusta esta manera de grabar los combates Si os gusta esta manera de jugar Espero que le deis muchísimo apoyo Porque realmente me parece una buena idea Y a mí, sinceramente, me gusta Así que, por favor, decidme en los comentarios Qué os parece esto Decidme si os gusta Y sobre todo, si es así, dadle apoyo, vale Vamos a seguir combatiendo Estamos en combates por puntos de categoría especial La categoría especial Es una categoría, evidentemente, especial Que va cambiando Cada dos meses, me parece Y en este caso las reglas permiten Un Pokémon legendario Fuerte, muy fuerte Por equipo, vale Se puede llevar un Lunala Se puede llevar un Solgaleo Se puede llevar un Mewtwo Se puede llevar un Groudon Se puede llevar lo que queráis, vale Evidentemente ahora mismo no Porque no está todavía El Pokébanco Pero se podrá tener uno en el equipo, vale Podéis llevar solo uno No podéis llevar un Groudon Ni un Mewtwo Pero sí un Mewtwo O un Groudon A la vez no Pero por separado sí Y nada Los Ultraentes Están permitidos Los Tapus Todos están permitidos Están permitidos Todos Y esos no tienen límite, vale Podéis llevar todos los Ultraentes Que queráis Todos los Tapus Que queráis Lo único que no podéis llevar Es más de uno De los Pokémon grandes Bueno Por fin nos ha encontrado Combate Y va a ser contra una chica De Japón De 1500 puntos A ver que nos trae Nos trae un Silva Eh... Un Silva Lizzy Un Silveon Nos trae un Decidwight Un Dragonite Un Ninetales De Alola Un Mimikyu Y un Primarina Vale En principio este equipo No debería dar demasiado miedo Sobre todo viendo el equipo Que tengo yo Pero bueno Ya sabéis que De primeras nunca se sabe Así que vamos a ver Que podemos sacarle Él me sacará Ninetales a Alola Y me hará Veloura Casi con total seguridad Yo creo que eso es lo que va a hacer Ninetales a Alola Con Veloura Así que le voy a sacar A... Celestila lo aguanta Yo creo que Celestila Está bien De primeras Para cualquier Pokémon Que me saque Va a estar bien Celestila Voy a sacar también Mmm... A ver a quien le puedo sacar A quien me puede dar problemas Voy a sacar a Tapu Bulu Y luego que otro Pokémon Me puede dar problemas Yo creo que Tapu Lele Tapu Lele Mayarna Y a Mayarna Vale A Mayarna Ahí vamos Con Celestila Tapu Lele Y Mayarna Yo creo que son los tres Que mejor le hacen core Al equipo de... De esta chica Vamos a ver que tal se nos da Y sobre todo Vamos a ver con que nos sale Esta chica Vamos allá Por favor carga Dios mío Que lentitud Ahí está La entrenadora Jingunki Hurikimilkia Nos desafía Y nos saca Dragonite No me lo esperaba En absoluto Pero bueno Con Celestila Ni tan mal tampoco Porque vamos a aguantarle Cualquier ataque en principio Creo que no puede aprender Puño o fuego todavía Dragonite Así que no deberíamos tener problemas Ahora sí Como sea el Dragonite Especial Como me de el susto Y sea el Dragonite especial Con rayo o trueno O algo así Pues vamos a tener Problemas Es el especial Es el especial Perfecto tío Vale Drenadoras No fallamos Perfecto La compensación Adiós Vale esto es bueno Esto es bueno Y no me ha quitado bastante La verdad que me esperaba Que me quitara bastante más Pero bueno Celestila es defensivo especial Dragonite no pega Por stab Obviamente Así que está perfecto Bueno No tiene danza dragón A no ser que sea mixto Cosa que realmente dudo Yo creo que lo aguanto Bastante bien Y no me compensa cambiar Porque tengo a Tapu, Bulu Y a Mayarna O sea acabo de darme cuenta Que he metido los tres Que tengo débiles A fuego Perfecto Perfecto O sea que no puedo cambiar Solo puedo rezar A que falle El llamarada Porque llamarada Evidentemente Si lo tiro yo Falla fijo Pero bueno Pues si Bueno Pues si que me está sorprendiendo Si Pues es mixto Tiene danza dragón Increíble Increíble Realmente increíble He visto Dragonites Especiales Pero nunca mixtos O sea realmente No los he visto jamás Mixtos Nunca Lo tengo que decir así Vale el crítico Se lo meto yo Y me voy a recuperar La vida enterita Y el danza dragón Me da igual Porque solo me puede Hacer daño en principio Con el llamarada Vale Y el rayo que tendrá A lo mejor O no se No se que tendrá La verdad Llamarada Danza dragón Es que Le compensaba tener Cometa Draco Y no danza dragón Pero bueno No se muy bien Lo que tendrá este Dragonite Que nos está Sorprendiendo Bastante Así que vamos a ver Con que nos ataca Ya que ha hecho danza dragón Seguro que va con un ataque físico Pero no me va a hacer Pues no Bueno Está jugando muy random Este jugador Pero por supuesto Acierta Como no O sea Obviamente tenía que Tenía que acertar Si señor Vale El Dragonite debilitado Hubiera preferido Que no se debilitara Me hubiera recuperado Un poquito con Drenadoras Pero bueno Da igual Me recupero con Restos Y me subo La defensa especial Con Ultra Impulso Perfecto Ahora mismo Celestila Está bastante Bastante cómodo En el combate Vamos a ver Que Pokémon Nos va a sacar ahora Se está pensando Pero bueno No tiene mucho Donde escoger Ya que solo Le quedan dos Así que Chica Por favor Apurate Y sácanos A Mimikyu A Mimikyu Ostras Mucha lógica No tiene Teniendo cuerpo pesado Yo Mucha lógica No tiene Pero supongo Que se tirará Un tanta espada Y esperemos que no Vale Fuego Fatuo Vale 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 Ahora lo entiendo Vale Fuego Fatuo Perfecto Me quema Pero bueno Ahora con los restos Me recupero lo mismo Que me he quemado Entonces ahora mismo Tengo detrás a Mayarna Vale Tengo detrás a Mayarna Con No hay problema No hay problema No voy a cambiar De Pokémon Me quedo con Con Celestila Ya que por detrás Creo que me cubro Bastante bien Me daría igual Que me quema Mayarna También Tengo Focos Resplandores En Mayarna Así que Perfecto Voy a intentar Debilitarlo Lo más posible De un cuerpo pesado Ahora mismo Voy a ver si Vamos a hacer la prueba Aquí estamos para probar Estamos para ver Cosas nuevas Voy a ver Que daño le hace Un cuerpo pesado Estando quemado A Mimikyu Vamos a ver Vamos a ver Cuanto le quitamos Es bastante curioso Estoy bastante deseoso De saber cuanto le quitamos Vale Le hacemos dos Hit KO Perfecto Ni tan mal Oye Ni tan mal Esta entrenadora Evidentemente No es muy No es muy Muy allá La verdad O sea Ya ese Sed Dragonite Mixto Bueno Mixto Miento Sed Dragonite Con danza dragón Y ataques especiales O sea Es lo más Lo más random Que he visto En mi vida El Divide de dolor No la va a salvar Para nada Absolutamente Para nada Y está cuerpo pesado Ahora si Nos lo vamos a cargar Si o si Ahí está Para casa Mimikyu Perfecto Y vamos a ver Que último Pokémon Nos saca Por sorpresa La verdad Que tiene un Mimikyu Anoyer O sea Un Mimikyu Con fuego Fatugo Y divide dolor O sea Un Mimikyu De estos Que no molan De los que no molan A mi Es que soy un entrenador ofensivo Me gustan más Los Mimikyu Atacantes Pero bueno Oye Cada uno Escoge el Pokémon Que más le gusta El Pokémon Que quieres Eso está clarísimo Así que vamos allá Vale Nos saca el Ninetease De Alola Perfecto Era el Pokémon Que pensé Que iba a sacar En primer lugar Con Bella Aurora Pero es que no tiene Ni Nevada O sea Vale Este combate No es muy pro Vale O sea Este combate Es un poquito Un poquito random Por no decir Muy random Pero bueno Ahí está De hecho Los Pokémon que tiene Uy Evita el ataque Mal Los Pokémon que tiene No sé hasta qué punto Son competitivos Incluso Sinceramente Porque No me están quitando Demasiada vida Es cierto que tengo Un Winter Impulso Tirado Y todo lo que quieras Pero bueno Que yo creo que Un Rayo Hielo De Ninetease Alola Me debería haber quitado más Pero bueno No lo sé No lo sé Vamos otra vez Con Drenadoras Y vamos a ver Qué pasa Me tiro otro Rayo Hielo Por suerte No me puede congelar Porque si pudiera congelarme Lo hubiera hecho Y ahora sí Le tiro el Drenadoras Y ya está Perfecto El combate ya está ganado Porque ya está drenado Luego los Pokémon Que tengo detrás Los sostienen Bastante bien No me mata Tapu Blue De un Rayo Hielo Ni de un Ventisca Tan siquiera Ya que me he enfrentado A Ninetease Alola Con Nevada Contra Ventisca Contra Tapu Blue Y me aguanta Iba a decir perfectamente Pero no Me aguanta 11 puntos de vida Pero bueno Me aguanta Me aguanta A no ser que me hagan Max Damage Entonces Ya cambiaría la cosa Pero bueno Vamos a hacerle Cuerpo pesado También vamos a ver Cuanto le quitamos Con cuerpo pesado A Ninetease Que insiste en el Rayo Hielo Pero bueno Yo insisto de nuevo No me puede quemar Eh Quemar sí No me puede congelar Ya que estoy quemado Así que no tengo Ningún tipo de problema Yo creo que De dos hits que yo Le mato Ay no Que es por cuatro Es por cuatro Hielo Hada A Dios Ninetales De Alola Así que hemos derrotado A Wichiki Rukimuki Y ahí está Derrotada Tres a cero O sea Celestilas Ha hecho el combate Perfecto Pero bueno Evidentemente Vuelvo a recalcar Que el nivel De esta entrenadora No era No era demasiado Bueno la verdad Todo Todo hay que decirlo Así que Por aquí Lo vamos a dejar Ya Y quiero saber Que os Que os Parece esta Sección Por decirlo de alguna manera ¿Vale? Porque si veo que os mola Haré una sección De esto Y en lugar de subir Solamente un combate Subiré Dos combates Por vez ¿Vale? Así que ya sabéis Dejadme en los comentarios Que os parece Y sobre todo Apoyad con el like Que cuanto más like vea Digo yo Más le gusta A la gente Así que subiré Más a menudo Acordaos de compartir el vídeo De comentar lo que queráis De suscribiros Si no lo estáis Y eso Nos vemos En el próximo vídeo chicos Hasta otra Chau Chau